Busco una nena pa' ahogarlos en black label Que es una loca en la cama al probar su flavor Sucio pensamiento en mi mente bailando table Sudando fragancia, besos sabor a clericote Mi voz es un veneno que ataca a distancia Que agita tus neuronas con violencia, mi style Rompo en sonidos genuinos Contengo en mi garganta y libero en una estallita Eso que adoran y aman No ya suena mi nombre, hay dos tres que me idolatran Tengo la mente bien puesta en las nubes Componiendo más de esta mierda pa' que mami sudes Que grites mis letras, bebas y te desnudes Ajá, ajá, al estilo del Hechamuk En un solo dialecto como cuando Habla Cruz Mi boca suelta de esta mierda very very good Una chica lista, yo soy un cabrón Con piernas de revista que valen un millón Me rompe la camisa solo por diversión Esta noche sin duda es mi mejor inversión Es una nena violeta que sabe de acción Es una nena violeta que sabe de acción Que le gusta lo malo y hoy lo más malo soy yo Perdido en exceso sin miedo a la ira de Dios Y perdido en su sexo me derrito por acción Tu prueba lo mío y tendré educación Si cerramos el trato y ocultamos el sol Y apaguemos la luna con un chasquear de los dedos No me enfoco en detalles, yo quiero atacar tu cuello Una nena mestiza entre demonios y algo bello Sé que no eres un ángel pero que importa eso Yo siempre soy muy directo No ocupo mentiras para meterme en tu cuerpo